Inician los convenios con centros vida y centros de bienestar para garantizar la alimentación de los adultos mayores en la ciudad. En esta ocasión 5.500 fueron los favorecidos. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social explica la manera en que fueron entregadas estas ayudas alimentarias y cómo fueron divididas para el cumplimiento de la jornada. Bueno, desde el 27 de marzo de este año iniciaron los convenios con alrededor de 29 centros vida y 5 centros de bienestar que cubren respectivamente 2.987 adultos mayores en centro vida y 316 en centros de bienestar. Hemos entregado alimentación a domicilio para estos lugares, entregando desayunos, almuerzos y en los centros de bienestar entregando meriendas. Hasta la fecha hemos entregado 120.780 desayunos en los centros vida y 134.415 almuerzos. Una de las beneficiarias dio su punto de vista en cuanto a estas ayudas, mostrando su gratitud por el aporte entregado. Yo le doy gracias a Dios porque hemos tenido una ayuda muy favorable de los alimentos, buena comida, para que nos tratan bien. El señor alcalde que yo lo bendiga, que él es el que también está haciendo muchas cosas para nosotros, para nuestro alimento y que le agradecemos mucho. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja trabaja de forma constante para procurar el bienestar y la mejor calidad de vida en los adultos mayores.